Música 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 Estaba escribiendo Música 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 La tal vez era el malo su rey, que es una gracia La cual era el maldito, la cual era el maldito La cual era el maldito, la cual era el maldito La cual era el maldito, la cual era el maldito La cual era el maldito, la cual era el maldito La cual era el maldito, la cual era el maldito La cual era el maldito, la cual era el maldito La cual era el maldito, la cual era el maldito La cual era el maldito, la cual era el maldito ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Se acerque al final Te lo doy Arraigle tú Esta canción viene desde Patrias El himno del Bicentenario 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 El himno del Bicentenario